Hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y pues bueno solo quería comentaros aquí una cosa y es que he estado viendo las estadísticas de mi canal y pues he visto que solo el 5% de la gente que ve mis vídeos está suscrita entonces os lo voy a mostrar aquí el otro 94% no está suscrito y he hecho las cuentas si con el 5% somos 25 suscriptores entonces a veces estudiado mates claro tendríamos 500 personas en nuestro canal os lo llegáis a imaginar 500 suscriptores eso para mi es mucho porque estamos recién empezando con mi canal y pues bueno por todo lo demás perfecto estamos teniendo mucha audiencia con las visualizaciones hemos llegado a un vídeo que llega a tener 200 visualizaciones y eso es muchísimo para mí pues nada solo quería deciros esto que sigáis apoyando mi canal espero que estos 5% de suscriptores aumente y pues nada solo eso quería deciros por lo demás perfecto un saludo y adiós gracias 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 le